El mandatario dijo que las exportaciones son la principal fuente de generación de divisas, señalando que se continuará trabajando en políticas públicas para fortalecer el comercio internacional. Luisa Binader agregó que tienen como objetivo ser referente en las mejores prácticas en materia de comercio exterior. La República Dominicana dispone de un sector exportador, como se ha dicho, caracterizado por su resiliencia. En ese orden, el ministro de Agricultura aseguró que muchos alimentos de la canasta básica familiar han estado bajando de precio, mientras que otros se mantienen. Ya la última publicación que vi del Banco Central, la inflación sigue bajando, están llegando ya a los niveles esperados. Los consultados hablaron en tales términos durante la apertura de la octava edición de la Feria de Alimentos, Bebidas y Tabaco Agroalimentaria 2023, organizada por la Junta Agroempresarial Dominicana y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, con el propósito de incrementar las exportaciones agropecuarias del país y lograr que productores agrícolas establezcan contactos de negocios con compradores internacionales. Principalmente estamos fabricando en tamboril y exportamos a Estados Unidos. Estamos aquí tratando de buscar nuevos horizontes, nuevos clientes. Para Telenoticias, Gregory González.